Colombia tiene una ministra del trabajo que parece odiar a los generadores de empleo. Cabal sale en defensa de Bankans. La senadora compartió el comunicado presentado por esa empresa en el que niega denuncias de acoso laboral. La senadora María Fernanda Cabal salió en defensa de la compañía Bankans después de que el Ministerio de Trabajo publicara una denuncia en la que señala que los trabajadores de esa compañía son víctimas de acoso laboral. La senadora del Centro Democrático compartió el comunicado presentado por esa firma en el que desvierte lo asegurado por la ministra Gloria Inés Ramírez acerca de presuntos malos tratos que se estarían presentando en la planta que procesa los atunes que son empacados para su comercialización en todo el país. Colombia tiene una ministra del trabajo que parece odiar a los generadores de empleo. En este caso, o demuestra los graves señalamientos que hizo, o cae en el más profundo desprestigio. La palacia no se puede convertir en conducta recurrente para administrar y gobernar, sostuvo Cabal. La ministra Ramírez sostuvo que su despacho tiene documentados casos de trabajadoras de compañías pesqueras y de flores en las que las empleadas mujeres son víctimas de malos tratos de parte de sus empleadores. Textualmente la funcionaria del gobierno de Gustavo Petro afirmó, hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho fundamentalmente las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, Balcans por ejemplo. Se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen tiempo para ir al baño. La encargada de la cartera de trabajo dijo que incluso estas personas están viendo la obligación de usar pañal para hacer sus necesidades fisiológicas porque no tienen la posibilidad de acudir al lavado en medio de su jornada. Hemos encontrado algunas trabajadoras que tienen que usar pañal porque no tienen los tiempos necesarios para ir a su baño, detalló Gloria Inés Ramírez. Esa denuncia llegó al Ministerio del Trabajo gracias a la gestión de las inspectoras, las funcionarias delegadas por ese despacho para recolectar los casos de presuntos acosos en las compañías del país. Buena parte de los casos documentados por esas funcionarias están relacionados con retrasos en los pagos, conductas por las que la cartera estableció multas del orden de los 25 mil millones de pesos. La respuesta de Balcans. La compañía publicó un comunicado en el que desmintió los señalamientos de la ministra Ramírez y anunció que tomará acciones legales para defenderse de lo denunciado por el gobierno sobre la operación de su planta. Cetesh International Inc., fabricante de la marca de Atumbancans, rechaza tajantemente las afirmaciones sin fundamento de la señora ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre las condiciones de trabajo de nuestras colaboradoras. No se puede atacar ni estigmatizar a una compañía de esa manera. Esto atenta con los más de 35 años de labores, de aporte al país y generación digna de empleo. Detalló la firma en un pronunciamiento publicado en la tarde del pasado miércoles 27 de diciembre. Asimismo anunció que la compañía y sus 1.800 colaboradores reiteran que lo señalado no es cierto y procederá a defenderse de este ataque bajo conforme a la ley. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también salió en defensa de la empresa asegurando que se trata de una de las principales generadoras de empleo en la costa atlántica y que cuenta con tecnología líder en su mercado. Conozco a la empresa Bancans, que es un orgullo para Colombia, con sofisticadas instalaciones industriales y alta tecnología. Es la mayor generadora de empleo femenino en la costa atlántica y, por supuesto, las afirmaciones de la ministra son mentiras despreciables", sostuvo Enrique Peñalosa.